Chalón, familia, bendiciones, que le teno, le bendiga y me le guarde, este es quien le habla, su hermano y machiaca, el Rodríguez Robles, estamos continuando en Deuteronomio verso a verso, donde todos los miércoles a las nueve de la mañana estamos grabando, y ahora en estudios bíblicos por ahora, vamos a estar haciendo algunos lunes estudios bíblicos respecto a Deuteronomio también, con una continuación, así que, en el día de hoy, vamos a estar hablando respecto a Deuteronomio 12, pero antes quiero agradecerle a los hermanos que están apoyando nuestros ministerios, y quiero decir que Deuteronomio verso a verso, es una, es parte de las parachá, porque, porque son 34 capítulos que tiene Deuteronomio, y de esos 34 capítulos, cogemos uno o dos capítulos para darla en las parachá, entonces, cuando nosotros damos las parachá, lo ponemos en el playlist, en la liga de Deuteronomio verso a verso, para que a usted se le haga más fácil de ingresar ahí, o sea que, las parachá van a estar en la sesión de parachá, y en la sesión de Deuteronomio verso a verso, así, ese mismo formato vamos a hacer cuando lleguemos a ver el shit, verso a verso, que va a estar muy interesante, pero primero vamos a concentrarnos en Deuteronomio verso a verso, y hoy vamos a estar continuando respecto a Deuteronomio capítulo 12, que tiene que ver con la parachá, la parachá re, es muy interesante lo que vamos a estar viendo en esta hora, yo espero, yo espero que ustedes no se me aburra, cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Hay otros que son más energéticos, hay otros que son más pausados, hay otros que son, lo importante es que la palabra llegue, y podamos estudiar el contexto cultural, estaré utilizando varios artículos, y varios recursos, como el Jumash, el Tariyamizbot, solamente, quiero solamente leerlo, pero para más información, usted puede entrar a Tesoros del Templo, y ahí va a estar todo explicado, simplemente quiero mostrarles un recurso muy bueno, el Tariyamizbot, que nuestro amor es Juan Carlos Suárez, lo tradujo al español, así que, vamos a estar comenzando aquí, vamos a pedirle al Eterno, primeramente, ¿verdad?, que nos ayude, así que, que nos dé sabiduría, y podamos juntos aprender, bueno, aquí vemos, en Deuteronomio capítulo 12, el lugar escogido por Hashem para el culto, aquí podemos ver, ¿verdad?, que hay un lugar en específico, pero tenemos que entender que, ahora mismo, hay un lugar, ese, ese, ese lugar escogido, como no hay templo, pues entonces, no podemos ir allá, no hay templo, y vamos a ver dónde queda ese lugar, dice, estas son las normas y leyes que ustedes deben asegurarse de cumplir en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les ha dado para que la posean, obedezcanlas, obedezcanlas todos los días de su vida sobre la tierra, cuando conquisten la tierra, deberán destruir completamente los lugares donde la gente adoraba a sus dioses, las altas montañas, y bajo todo árbol verde, ustedes derrumbarán sus altares, romperán sus piedras memoriales, quemarán sus potes de ácera, y derribarán sus altares, y quebrarán sus imágenes y sus bosques, consumirán con fuego, y destruirán las esculturas de sus dioses, y estirparán el nombre de ellas de aquel lugar, no haréis así a adonar vuestro Elohim, mas al igual que adonar vuestro Elohim, escogieres de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y hallaréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, y vuestros sacrificios, y vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, y vuestros votos, y vuestras ofrendas voluntarias, y los primerizos de vuestras vacas, y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Adonai, vuestro Elohim, y los alegraréis vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en que Adonai Elohim te hubiere bendecido, no haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que, cada uno lo que le parece, porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo, y a la heredad que os da Adonai vuestro Elohim, mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra, que Adonai vuestro Elohim, os hace heredar, y él os dará reposo, de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros, y al lugar que Adonai vuestro Elohim, escogiere para hacer habitar en él, su nombre, allí llevaréis todas las cosas, que yo os mando, vuestros holocaustos, y vuestros sacrificios, vuestros tiempos, y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de vuestros votos, que hubierais prometido a Hashem, y os alegraréis delante de Adonai vuestro Elohim, vosotros y vuestros hijos, y vuestras sigas, y vuestros siervos, y vuestras siervas, y el levita que estuviera en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte, ni heredad con vosotros, guárdate que no ofrezca tus holocaustos, en cualquier lugar, que vieres, mas en el lugar que Adonai escogiere, una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando, con todo podrás matar, y comer carne en todas tus poblaciones, conforme al deseo de tu alma, según la bendición de Adonai, y todos los inques, él te habrá dado, el inmundo y el limpio, la comerás como la de corzo, o de siervo, salvo que sangre no comeréis, ay se me fue acá, salvo de, como es, con todo podrás matar, y comer carne en todas tus poblaciones, conforme al deseo de tu alma, según la bendición de Adonai, y tu elogín, que él te habrá dado, el inmundo y el limpio, la comerás como la de corzo, o de siervo, salvo que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis, como agua, ni podrás comer en tu población, el diemo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, ni los primerizos de tus vacas, ni de tus ovejas, ni tus votos que prometieres, ni tus ofrendas voluntarias, ni las elevadas ofrendas de tus manos, más adelante, de Adonai, y tu elogín, las comerás, en el lugar que Adonai, tu elogín hubiera escogido, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sirva, y el levita que está en tus poblaciones, y alegrarte, y alegrarte, adelante de Hashem, tu elogín, en toda obra de tus manos, ten cuidado, de no desamparar, las levitas, en todos tus días, sobre tu tierra, cuando Adonai, te lo dijeron, y el sanchar, en tu término, como él te ha dicho, y tú dijeras, comeré carne, porque deseó tu alma, comerla, conforme a todo el deseo, de tu alma, comerás carne, cuando estuvieras lejos de ti, el igual que Adonai, tu elogín, habrá escogido, para poner allí, su nombre, y matarás, de tus vacas, y de tus ovejas, que Adonai, te hubiera dado, como te he mandado yo, y comerás en tu puerta, según todo lo que desearé, tu alma, lo mismo, que se come, el corzo, y el sielbo, así las comerás, el inmundo, y el limpio, comerán también de ellas, solamente, que te esfuerces, a no comer sangre, porque la sangre, es el alma, y no vas a comer, el alma, juntamente con su carne, no la comerás, en tierra, la derramarás, como agua, no comerás de ella, para que te vaya, bien a ti, a tus hijos, después de ti, cuando hicieras los rectos, en ojos de Adonai, verso 26, dice el verso 26, espera, es que no, no entiendo, porque aquí dicen, pero, ah, ok, pero las cosas, que tuvieras consagradas, tus votos, las tomarás, y vendrás, al igual que Adonai, hubieras cogido, ofrecerás, tus holocaustos, la carne, y la sangre, sobre el altar, de Adonai, y la sangre, de tu sacrificio, será derramada, sobre el altar, de Adonai, y comerás la carne, guarda y escucha, todas estas palabras, que yo te mando, para que te vaya, bien a ti, a tus hijos, después de ti, para siempre, cuando hicieras lo bueno, y lo recto, ante los ojos, de Adonai, y vemos acá, la advertencia, contra la idolatría, que dice, cuando Adonai, y tu logín, hubiere destruido, delante de ti, las naciones, a donde tú vas, para poseerlas, y las heredales, y habitares en su tierra, guálate, que no tropieces, en pos de ellas, después que fueran destruidas, delante de ti, no preguntes, acerca de sus dioses, diciendo, cómo servían, estas naciones, a sus dioses, así haré yo también, no harás así, Adonai, te lo hicimos, porque todo lo que Adonai, aborrece, hicieron ellos, a sus dioses, pues aún a sus hijos, e hijas, quemaban en el fuego, a sus dioses, cuidaréis, de hacer, todo lo que yo os mando, no añadirás a ellos, ni quitarás de ellos, entonces, es muy interesante, podemos ver acá, que la gente dice, que en el Nuevo Testamento, hay mil mandamientos nuevos, en cual yo pensaba, pero, si leemos, varios pasajes, no se le puede añadir, ni quitar, o sea, no hay mil mandamientos nuevos, familia, todo prácticamente, lo que está, en el pacto renovado, es lo mismo, que está en la Torah, Pablo no se contradice, Yeshua no se contradice, lo que pasa, es que tenemos que entender, el contexto, pero ahora, vamos a, a comenzar, déjenme un segundo, déjenme un segundo, acá, vamos a comenzar, entonces, con Deuteronomio, capítulo 12, vamos a ponerlo aquí, en, 150, para que usted pueda, verlo mejor, vamos a entrar acá, ahora bien, miren, qué lindo se ve, así que, vemos acá, este libro, lo voy a sacar, de, estudiobiblia.blogspot.com, dice, dice, dice acá, cuando el rey Salomón, dedicó el templo, en Jerusalén, les pidió a Adonai, que, que pudiesen poner, su nombre, sobre el templo, le pidió a Adonai, que escuchara, desde el cielo, y respondiera, cualquiera, que orara, hacia ese lugar, entonces, vemos acá, cuando, vamos a, a primera de reyes, capítulo 9, versículo 3, nos está diciendo, que, el eterno, el padre celestial, el dios de Isaac, el dios de Jacob, accede, a la bendición, porque dice, he oído, tu oración, y tu ruego, que has hecho, delante, yo he santificado, esta casa, que tú has edificado, poniendo en ella, mi nombre, para siempre, y mis ojos, y mi corazón, estarán allí, perpetuamente, esta palabra, es muy importante, perpetuamente, cuando dice, perpetuo, es que es para siempre, siempre, pero, vemos que, Moisés, describe a Jerusalén, como el lugar, que Adonai, ¿verdad? iba a escoger, según Deuteronomio 12, 5, y, vemos que, el monte, del templo, Jerusalén, sigue siendo el lugar, escogido, de la presencia, de Adonai, aunque la casa santa, sobre ella, no permanece, porque, no hay templo, y, cuando se, cuando se, se, el altar, o el templo, pues, entonces, ahí, se, va a hacer, todo, lo que, plantea la Torah, ve, dice, el nombre de Dios, permanece allí, sus ojos, y su corazón, permanecen en ese lugar, perpetuamente, esto explica, por qué, reverenciamos, el monte del templo, y rezamos, en dirección, a Jerusalén, y dice acá, la Torah ofrece, una invitación, a la casa de Adonai, en Jerusalén, y vemos acá, en Isaías 56, 7, todo aquel, que buscaba a Dios, en oración, o deseaba, acercarse a su presencia, estaba invitado, a visitarlo allí, mi casa, será llamada, casa de oración, para todo el pueblo, y vemos que el Padre, invita a Israel, a traerle allí, sus sacrificios, y ofrendas, a traer sus tiempos, y ofrendas, y a regociarse, delante de él, en ese lugar, y tenemos un ejemplo, imagina un hombre común, que recibe una invitación, de un rey, ven a mi palacio, y pasa tiempo conmigo, trae a tu familia, y come a mi mesa, de banquete, o sea, que privilegiado, se sentiría, a un hombre así, no se apresuraría, a llegar a ese lugar, pues lo mismo pasa, que nosotros, tenemos que entender, el privilegio de entrar, verdad, a la nueva Jerusalén, y dice, Deuteronomio 12, 7, allí también comeréis vosotros, y vuestra familia, delante de Adonai, vuestro Elohim, y los regocijaréis, en toda vuestra empresa, en la que Adonai, vuestro Elohim, os ha bendecido, y los regocijaréis, delante de Adonai, vuestro Elohim, vosotros, y vuestros hijos, e hijas, vuestros siervos, y siervas, y el levita, que está dentro, de vuestras ciudades, entonces, vemos, que esto, se compara, con el Mesías, ¿por qué? porque el Mesías, ofrece una invitación, similar, en Juan 14, 2, él nos invita, a la casa del padre, diciendo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar, un lugar, para más información, yo les voy a, espero que no se me olvide, les voy a enviar, unos links, y, ahí yo tengo, un video, no recuerdo, si lo tengo en video, o lo tengo, solamente en PDF, pero, cuando usted va, a mi grupo, yo voy a chequear, si lo tengo por ahí, tengo, dos o tres partes, si vamos a ir al cielo, o no, y ahí explico, cuáles son esas moradas, porque, es muy interesante, porque, en la casa de mi padre, hay muchas moradas ahí, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar, un lugar, y cuando vamos al libro, de Apocalipsis, déjame ver, Apocalipsis 21, creo que Apocalipsis, Apocalipsis 21, 9, de 9 al 26, usted le hace, la nueva Jerusalén, es esa nueva morada, ¿ves? Pero, tengo un estudio, respecto a, cuál es el contexto, de ese pasaje, explico, por qué nadie iba al cielo, todas esas cosas, pero, dice acá, la palabra del señor, mora dentro de nuestro maestro, Yeshua, y el espíritu, reposa sobre él, sin medida, haciendo de él, el templo viviente, de Adonai, así como Adonai, escogió a Jerusalén, como su habitación, entre todas las tribus, escogió a Yeshua, de Nazaret, para hacer el santuario, de su presencia, que mora, porque, en la vida corporalmente, toda la plenitud, de la deidad, sabemos que Yeshua, es divino, Yeshua, es divino, es el Mesías de Israel, Dios, es el creador, y Yeshua, es su representante, aquí en la tierra, entonces, vemos que, el nombre de, a siempre, permanece en Sion, para siempre, lo mismo, con el Mesías, Filipes 2, 9, Adonai, lo exaltó, hasta los sumos, no dice que Yeshua, se exaltó a sí mismo, dice Dios, lo exaltó, hasta los sumos, y le otorgó un nombre, que es sobre todo, nombre, ya vemos entonces, el capítulo 12, de Deuteronomio, marca la transición, entre los mandamientos, sobre la relación, con Adonai, y aquellos que regulan, la relación, con el pródigo, vamos a dar una pequeña pausa, aquí para, ok, podemos ver acá, que en el capítulo 1, dice, estos son los estatutos, y decretos, que cuidaréis, de poner por obra, en la tierra, que Adonai, el eloquín, de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión, de ellas, todos los días, que vosotros, viviréis en la tierra, aquí vemos, verdad, que, si Dios les va a entregar, entregar, a los siralistas, la tierra prometida, no es para que hagan allí, lo que quieran, sino para que viven, como Dios manda, ok, la tierra prometida, si nosotros, queremos llegar, a esa tierra prometida, tenemos que ser obediente, a su palabra, guardar la ley de Dios, ok, entonces, vemos, dice, no, Deuteronomio 12, 8 al 10, dice, no haréis, como todo lo que hacemos, nosotros aquí ahora, cada uno, lo que bien le parece, y en el mundo, hoy en día, la gente hace, lo que le dé la gana, la gente hace, lo que quiera, como que, soy salvo por gracia, no tengo que obedecer, no tengo que guardar la ley, pero mira, cada uno, dice, porque hasta ahora, no habéis entrado a reposo, y a la heredad, que os da a donar vuestro loí, mas pasaréis en el ordán, y habitaréis en la tierra, que a donar vuestro loí, os hace heredar, y él os dará reposo, de todos vuestros enemigos, alrededor, y habitaréis seguro, entonces, vemos acá, que el eterno, no solo le va a entregar la tierra, sino que le ayudará a mantenerla, en prosperidad y seguridad, y esta es la parte, que el eterno, se compromete a cumplir, ahora le toca al pueblo, hacer su parte, guardar la instrucción, en el reloj Torah, que a donar les ha dado, es decir, cumplir, con los mandamientos, estatutos, y decretos, ¿ves? Entonces, este vestigio, de idolatría, el padre, pues, nos invita, dice que destruyan, todo vestigio, de idolatría, y, cuando nosotros leemos, de Euteronomio 12, 2 al 3, que ahí usted lo puede leer, pero antes, que quiero decir, dice, como mencionamos, con anterioridad, los siralitas, entrarán en un territorio, que había estado, previamente habitado, por ende, ellos encontrarán, ciudades, ya construidas, y terrenos, ya plantados, el problema, es que entre todos los buenos, también van a toparse, con vestigios, de idolatría, por lo tanto, el señor les pide, que se aseguren, de destruir, todo lo relacionado, con los ídolos, que dejaron atrás, los cananeos, ok, entonces, acá, me explica, estos, primeros tres versículos, que algunas personas, podrían tener la idea, de aprovechar los altares, y lugares altos, que dejaron los paganos, y usarlos, para adorar a donai, pero aquí, claramente, se les advierte, que no lo hagan, ¿por qué? Porque, no podemos mezclar, los santos, con los profanos, o sea, nos está diciendo, que no, podemos mezclar, eh, los santos, con los profanos, ok, y prácticamente, el padre, te lo está diciendo, mira, aquí, en el Jumash, dice, la traducción, del versículo, es según, el comentario, de Rachid, quien se apoya, en Sifri, destruirán, eh, destruirán, totalmente, la doble utilización, del verbo, señala, que la destrucción, de los hidros, debe ser total, misrahí, por eso, no basta, meramente, con talar, una acera, o hidro, arbóreo, hasta que sus raíces, han de ser estirpadas, de la tierra, Rachid, ve, aquí, eh, este librito, el Jumash, es, es muy bueno, pero si yo me pongo a leer, todo eso, uff, sería mucho, y no quiero que se me aburran, así que, Deuteronomio 12, 4 al 5, me explica, eh, dice, no haréis así, adonais vuestro logín, sino que, al igual que adonais vuestro logín, escogierais entre todas, vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y hallaréis, entonces, el lugar que, adonais escogió, vamos a ver, entonces vemos, antes de entrar a Canaán, vemos que los patriarcas, ¿verdad?, hicieron, sacrificio a adonais, en varios, lugares, por ejemplo, Siquem, o Betel, lo hicieron así, porque a uno les había sido revelado, el lugar especial, que adonais había escogido, entonces vemos, que esa revelación, comienza en éxodo 25, 8 a 9, donde nos está diciendo, y harán un santuario, para mí, y habitaré, en medio de ellos, conforme a todo, lo que yo te muestre, el diseño, del tabernáculo, y el diseño, de todos, su utensilio, así, lo haréis, entonces podemos ver, que ese tabernáculo, era portátil, era temporal, ese tabernáculo, no era permanente, entonces, llegaría un día, donde se construirá, un santuario permanente, en la Tera Prometida, y esto podemos verlo, en éxodo 15, 17, donde dice, tú los introducirás, y los plantarás, en el monte, que interesante, en un monte, tú los introducirás, y los plantarás, en el monte, de tu heredad, entonces, la gente dice, que el templo, está en la ciudad de David, bueno, pues entonces, tenemos un problema, ¿por qué? porque aquí dice, tú los introducirás, y los plantarás, en el monte, o sea, en un monte, para más información, véase, las dos partes, de la conferencia, del templo, que hicimos, el, el more, Augusto Rodríguez, y ahí, él explica, el por qué, el templo, no está en la ciudad de David, creo que está, en la segunda parte, ¿ok? y ese lugar, vemos que, Jerusalén, ¿ok? aquí vemos sacrificios, solo en Jerusalén, y vemos que, ¿verdad? aunque la, esa generación de Moisés, y José, no supieran que Jerusalén, era el lugar elegido por Adonai, por lo menos, debían saber, que no debían hacer, sacrificios, en otro lugar, más que en el santuario, o sea, aquí vemos, Deuteronomio, 12, 6 al 7, y donde, nos dice, ¿verdad? que solo en Jerusalén, se debían hacer, hacer sacrificios, donde ahí, se, se, se llevaba ofrenda, se llevaba diezmo, primicia, al igual que, celebrar la fiesta, y cuando habla de, cuando habla de comer, allí, delante de, de Adonai, se refiere, tanto al Cordero de la Pascua, como a los sacrificios, de paz, que eran los únicos, que los oferentes, comían una parte, yo hablé, el tema, de las, prelegaciones, en la paracha, de Ré, pero, es muy importante, saber estas cosas, porque nos, nos va a dar, un entendimiento, entonces, dice, Deuteronomio, 12, 11, dice que, esta instrucción, es tan importante, que Moisés, la repite, varias veces, en este, capítulo, cuando vamos a, hablar, de Deuteronomio, 12, 6 al 7, usted lo, lo puede leer, usted puede leer, también, Deuteronomio, 12, 11, vemos que, los sacrificios, no se podían, realizarse, en cualquier lugar, ni tampoco, los tiembos, entonces, mientras, mientras, no tuvieran templo, ¿verdad? Debían llevarlo, al tabernáculo, y esto, lo podemos ver, en Levítico, 17, 2 al 6, que también, usted puede leerlo, ¿ok? Levítico, 17, 2 al 6, yo, les voy a estar, enviando el pdf, así que, no se preocupe, este, poco a poco, les estaré enviando, los pdf, si usted desea, pues me puede, entonces, decir, si usted quiere, el pdf, entonces, vemos que, este era el caso, de los animales puros, los cuales, solían usarse, para sacrificios, en el templo, sería, becerro, beja, cabra, y, en los tiempos bíblicos, la gente no solía comer mucha carne, y cuando lo hacían, generalmente, ¿verdad? Era, en el contexto de una fiesta, de una, de una peregrinación, ¿no? Entonces, eh, pues si mataban a un animal, su carne debía comerse, en cuestión de horas o días, pues, no se contaba con, refrigeración, para guardarla, sabemos que, en este tiempo, ¿verdad? pues entonces, tenemos refrigeración, pero, no hay templo, no se pueden hacer sacrificios, otra razón, para matar animales, en la antigüedad, era como un sacrificio, para los dioses, las naciones paganas, ofrecían a sus ídolos, el animal, y luego comían la carne, esto lo hacían, en cualquier lado, sobre todo, en los lugares altos, por eso está escrito, y nunca más sacrificarán, su sacrificio, a los demonios, tras de los cuales, afunicados, tendrán esto, por el tratuto perpetuo, por su edad, entonces vemos que, por esta razón, en el tiempo, de los apóstoles, se introduyó, a los gentiles creyentes, que no comieran alimentos, ofrecidos a los ídolos, que eso, lo podemos ver, en Hechos 15, 29, así que vemos que, el eterno, instruye a su pueblo, a no hacer lo mismo, que la demás nación, vemos aquí, de Euteronomio 12, 13 al 14, ok, y vemos la instrucción, para otros animales, la única instancia, en que no estaban, obligados, a llevar el animal, al templo, es si se trataba, de animales, de caza, o aves, que eran permitidos, para comer, pero no servían, como sacrificio, en el templo, tal como venado, gallina, de Euteronomio 12, 15 dice, con todo, podrás matar, y comer carne, en todas tus poblaciones, conforma tu deseo, según la bendición, que Adonai, te haya dado, el inmundo, y el limpio, la podrá comer, como la de la gacela, o de siervo, y también contempla casos, en que los sierralitas, vivían lejos, de Jerusalén, y esto, verdad, de Euteronomio 12, 20 al 21, vemos aquí, sin la sangre, para los que querían, comer carne en casa, debían cumplir, con una condición, la sangre, debía ser derramada, en tierra, tal como está escrito, en Levítico, Levítico 17, 13 al 14, y cualquier varón, de los hijos de Israel, o de los extranjeros, que moran entre ellos, que cazar el animal, o ave, que sea de comer, derramará su sangre, y la cubrirá con tierra, porque la vida, de toda carne, es su sangre, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre, de ninguna carne, porque la vida, de toda carne, es su sangre, cualquiera, que la comiere, será cortado, wow, entonces, esos animales, que eran ofrecidos, a Donay, debían comerse, solo en Jerusalén, verdad, y vemos que los sacerdotes, según la porción, que les toca, y los oferentes, la porción, que les toca, y los sacrificios, de paz, según Levítico 17, entonces, se menciona, la prohibición, de no comer la sangre, dice, solamente, que sangre, no comeréis, sobre la tierra, la derramaréis, como agua, o sea, vemos aquí, de Euteronomio 12, 23 al 25, que vuelve a recordar, entonces, vemos aquí, que la carne, proveniente, de los sacrificios, en el templo, solo podían comer, a los que estaban, en un estado, de pureza ritual, pero no podían hacerlo, los que estaban impuros, ya que ellos, no podrían presentarse, en el templo, sin embargo, si se trata, de comer carne, en casa, cualquiera, podría comerla, ya que no se hace, en el contexto, de los sacrificios, ve, entonces, vemos acá, las ofrendas, en Jerusalén, vemos, que más adelante, Moisés explica, que en el caso, de la ofrenda, diezmos, primicia, y votos, ya sean de limano, en grano, estos, solo se pueden comer, en Jerusalén, te lo está diciendo, el mandamiento, de Euteronomio 12, 17 al 18, ok, y más adelante, vuelve a enfatizar, en Euteronomio 12, 26 al 27, ok, pero las cosas, que hubieras consagrado, y tus votos, las tomarás, y vendrás con ellas, al igual que Adonai, hubiera escogido, y ofrecerá, tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar, de Adonai, te lo jim, y la sangre, de tus sacrificios, será derramada, sobre el altar, de Adonai, tu Elohim, y podrás comer la carne, entonces ya, y más adelante, entonces vamos a estar estudiando, los tiempos y las ofrendas, vemos acá, que durante la fiesta, me disculpa, vamos a hacer otra pausa, y, dice, Éxodo 23, 14, 14, 19, dice, tres veces, en el año, celebraréis fiesta, la fiesta, de los panes, sin levadura, guardarás, siete días, comerás los panes, sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo, del mes de Abid, porque en él, saliste de esto, y ninguno, se presentará, delante de mí, con las manos vacías, también la fiesta, de la ciega, los primeros frutos, de tus labores, que hubieras sembrado, en el campo, y la fiesta, de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido, los frutos, de tu labor, del campo, tres veces, en el año, se presentará, todo varón, delante de Adonai, el Elohim, no ofrecerás, con pan leudo, la sangre, de mi sacrificio, ni la grosura, de mi víctima, quedará de la noche, hasta la mañana, la primicia, de los primeros frutos, de tu tierra, traerás a la casa, de Hashem, tu Elohim, no guisarás, el cabrito, en la leche de tu madre, entonces vemos, estas tres convocaciones, a la fiesta, están vinculadas, con una cosecha, y los israelitas, iban a Jerusalén, a celebrar, y ofrecer, la primicia, al eterno, ve, por eso es que está escrito, en Deuteronomio 12, 12, y os alegraréis, delante de Adonai, vuestro Elohim, ¿verdad? Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros sielos, y vuestras sielvas, y el levita, que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte, ni heredad, con vosotros, así que, es un momento, para que nosotros, podamos estar, alegres, alegres, así que, aquí podemos ver, que hay una porción, para, para, el levita, y, dice, dado que los levitas, no tenían territorio, para cultivar, ellos no podían llevar, el diezmo del cultivo, más bien, ellos iban a recibir, el diezmo y ofrendas, lo cual les servía, para su sustento, pero aún más, de los que recibían, ellos también, estaban llamados, a dar el diezmo del diezmo, número 1826, cada quien daba, de lo que tenía, y todo era dedicado, para Adonai, pero, el señor asignó, la porción, de las ofrendas, para los levitas, y vemos, que todas estas intrusiones, no son para limitar, al pueblo de Dios, aunque no entendamos, de todo, la realidad, es que todos los mandamientos, son para bendición, dice, guarda y escucha, Shema, guarda, y escucha, todas estas palabras, que yo te mando, para que haciendo lo bueno, y lo recto, ante los ojos de Adonai, te vaya bien a ti, y a tus hijos, después de ti, para siempre, ve, ve, ahí, de Euteronomio 29, al 31, ¿verdad? nos dice, algo muy interesante, que usted lo puede leer, y donde dice también, no añadir, ni quitar, y, este capítulo, es muy importante, cuidarás, de hacer, todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello, quitarás, aquí vemos, que Yeshua, claramente dijo, que no vino a quitar, sino a cumplir la ley, y a enseñarnos, para que también nosotros, la cumpliéramos, para que nos vaya bien, veo gente diciendo, que eso se refiere, cuando dice, ¿verdad? no pensé, que he venido, para abrogar la ley, o los profetas, no he venido, para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto, digo, que hasta que pasen, el cielo y la tierra, sin una jota, ni una tiende, pasará de la ley, hasta que todo, se haya cumplido, y esta expresión, es muy peligroso, para alguna persona, porque, las personas piensan, hasta que todo, se haya cumplido, es cuando Yeshua muere, ya ahí, ya ahí, todo se cumplió, y no, porque, si decimos eso, entonces estamos llamando, al eterno mentiroso, y le estamos sirviendo, a otro Dios, ¿ves? pero tengo, yo tengo, varios estudios sobre eso, así que, pueden ir a mi canal, de YouTube, entonces, tengo por aquí, ¿verdad? no lo voy a leer todo, pero tengo un comentario, bacon, eh, comentario, bacon, voy a leer, voy a leer, un pedacito, aquí está, ¿verdad? comentario, bacon, que usted lo puede, observar, es un comentario, muy bueno, vamos a pasarlo, de largo, entonces, vemos acá, ok, vamos a leer, esta parte, ok, vamos a ir, a, tarea, mis, vos, un momentito, ok, vamos a buscar aquí, ok, si escuchan un ruido, es que mami, está hablando por teléfono, y, espero que no se, se esté escuchando, bien alto, entonces, vamos aquí, deuteronomio, la paracha, de esta semana, es, la paracha, a, la paracha, re, vamos a, a hablar de los mandamientos, o sea, a leer, solamente, por encimita, eh, para que usted vea, este documento, que tenga que ver con, deuteronomio, capítulo 12, por ejemplo, aquí podemos ver acá, eh, deuteronomio 12, 2, destruirá por completo, todos los lugares, que es una misma, siempre que estemos, en el poder de hacerlo, destruir totalmente, todas las casas, y lugares de adoración, de ídolos, y todo objeto, utilizado en su servicio, entonces, este, vamos aquí, otra vez, vamos a, a, aquí mira, en, deuteronomio 12, dice, y traerás allí, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, dice, es una bisbá, presentar, en el Beit Hamikdosh, todas las ofrendas, obligatorias, o voluntarias, la cual ha de traer, al primer festival, de peregrinación, ya sea, Pesach, o Sukkot, al que lleguemos, que eso, lo, lo hablamos, en la paracha, de esta semana, en la paracha, entonces, dice el leyes, si uno no cumplió su voto, en la primera festividad, de peregrinación, ha violado, esta bisbá, performativa, y si no pudo cumplir, su voto, antes de que los, tres festivales, de peregrinación, hayan transcurrido, entonces, también ha transcurrido, una bisbá, prohibitiva, aquí tenemos, una perspectiva, la referencia, en Roch, HN6, ok, tenemos por aquí, ok, y aquí, son todos, estos mandamientos, que usted puede leer, otros son, para la tierra de Israel, otros son, para el templo, otros son, los levitas, incluso, aquí, cuando usted, denme, un segundito, y aquí, están todos, los mandamientos, que usted puede observar, y leer, eh, cuidadosamente, ok, el mole rico, este, el mole rico, este, tiene un estudio, sobre eso, sobre los mandamientos, ok, así que, ah, por ejemplo, aquí, usted puede ver también, aquí, la K, de Coréis, la K, de Coréis, la M, de hombres, la W, de mujeres, la K, también puede ser, solo sacerdote, cojanín, ve, entonces, ahí usted puede, no, esperate, ahí está, entonces, cuando vamos a la página, esto es un buen recurso, que usted puede ver, también, ok, entonces, denme un segundito, vamos a, a volver acá, ok, denme un momentito acá, ok, hay mucha información, pero, también hay otro comentario, del tratado, se lo voy a enseñar, en unos minutos, también aquí hay un tratado, consagración, cúltica ceremonial, y ahí usted puede ver, ok, ahora, también está, este artículo, que yo se lo voy a poner, en el, enlace, en la descripción, de Torah.com, ok, hay mucha información, ok, así que, eh, si me pongo a leer, todo esto, uff, bueno familia, eh, que el eterno me les bendiga, y me les guarde, para mí fue un problema, yo poder dar, este, este estudio, y, siga estudiando, vamos a estar estudiando, vamos a, 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 a comenzar a estudiar, todas estas cosas, los mandamientos, tenemos buenos maestros, Alisa, Rafi, y el amor es rico corte, así que, que el eterno me les bendiga, y me les guarde, chalo, bendición.